Música Hey que tal la gente como estan suy exos y bienvenidos a un video mas para el canal Bueno como veran me acosté super tarde y me levanté super temprano solamente por esta vaina Pues no sabia si iba a salir o muy de madrugada o muy de mañana Entonces nada he dormido como una hora Pero nada todo sea por el amor al arte y al canal Aquí esta el aviso del mantenimiento aquí están los detalles de la televisión Vamos a ver reaccionar a ver que tal porque no he visto nada Comencemos Saludos agentes Por cierto algún ruido que escuchen pues obviamente es temprano en la mañana pasan muchos vehículos por si acaso Saludos agentes Este es el M fragment de Mario Fitter Fight Las fuerzas del inframundo se han acercado a Mario Fitter Fight Para detener el nuevo world boss Mephisto Lucha junto con los primeros protectores del planeta Los eternos y los héroes modernos de Nueva York Los defensores Ok Hemos preparado a nuestros agentes para que disfruten de varios superhéroes de Mario History Con los eternos y los defenders Que se adelantarán en Mario Fitter Fight durante marzo El primer eterno está aquí Se ha agregado un nuevo héroe Icarus Mejora a los defensores Se han agregado cuatro uniformes y tier 3 y potencial awakening Para The Devil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage Desafía a World Boss Legends Difficult Gold Mephisto Con los héroes que recibieron sus nuevos poderes Además se han agregado mejoras para la división Recompensa de contribución semanal The Lance Battle Y upgrade max para engranajes hasta 25 Compruebe los detalles de a continuación No estoy entendiendo bien pero vamos a ver que tal El nuevo héroe es Icarus Aquí está Usa el poder de Icarus y el líder de los eternos Que ha existido desde la época mítica Como los perfectores del planeta A ver Icarus aquí está Habilidad Energy Protection Leadership Eternals Aquí No entiendo Bueno es un superhéroe obviamente Es varón Oh aquí si dice Money Bonus Deal Special Lally Growth Premium Hero Shears Eventual Normal Press Reaver Eternals Season En el Future Pass Se va Te lo van a dar free creo que al principio En el Future Pass Por lo menos para que lo puedas Desbloquear Y luego de ahí pues nada Es premium Es premium No se consigue en tierra de sombra y nada de eso es premium Pero por lo menos no vale 6600 gritales como Tenía yo el presentimiento Gracias a Dios que no Es universal Héroe y pues varón Primera habilidad Skills A Guardian of Humanity El liderazgo Este es el liderazgo Se aplica a los Eternals 60% de alimentación a todos los ataques Más que bien De hecho se potencia el solo Y en el futuro a todos los Eternals Bien Eternals Reveal La pasiva Se aplica a ti mismo Super armadura Toda la defensa 25% Activación Cuando tu vida está por debajo del 99% Se aplica a ti mismo 4% de recuperación De la vida máxima Durante un segundo O sea que se recupera como Deadpool O algo así Una mega recuperación tiene En la pasiva de Tier 2 Se aplica a ti mismo Incrementa El daño de la habilidad En 45% Y el daño adicional En 30% Reduce todo el daño recibido En 30% Tier 2 normalito No es nativo Obviamente Porque si se Si se farmea Como te lo están diciendo Pues no es Nativo En fin La primera habilidad Se aplica a enemigos Aturdimento y silencio Ya el silencio Pues ya saben que ABX Desde que uno ve silencio Parálisis con generar inmunidad Y quemadura ABX Así que por el momento Por lo menos tiene silencio Y poquitas cosas Remueve incapacitación Y bla 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 La habilidad Número 2 Que los nombres No los voy a leer Porque total Inflige Daño de quemadura Cada un segundo Ya admiren daño de quemadura Stunea Se aplica a ti mismo Ignorar el target Y el dodge rate En 30% Bueno Habilidad número 3 Inflige daño de quemadura De nuevo Stun y silencio Otra vez Incapacitación Remueve el buff del objetivo Se aplica a ti 100% Descensión A todo el daño Acumula el 10% Del daño verdadero Infligido al enemigo Se acumula daño O sea La habilidad Número 3 Acumula daño Y bueno Toma lo típico La habilidad número 4 Esto es lo de que ignora el target Puedes moverte con el pad Mientras atacas Eso parece ser el rayo ese Parálisis con ignorar inmunidad O sea que tienes quemadura En dos habilidades Silencio En dos habilidades Y parálisis con ignorar inmunidad O sea que si el crack Pega duro Es meta obligatoria en ABX Por lo menos Ya para cubrir El universal Completo Claro Superar a Ghost Rider Será difícil Porque Ghost Rider Tú prácticamente lo puedes usar En toda la temporada Pero con cierto requerimiento Habrá que verlo No sé que tan OP vaya a ser O lo que sea Y la última habilidad Se aplica a enemigos Inflige daño 3 habilidades Con daño de fuego O sea de quemadura Stump Miedo Incapacitación Remueve el buff del objetivo Reduce un 10% Toda la defensa Cumula hasta un 50% Con ignorar inmunidad Se aplica a ti 50% de chance De penetrar Todo esto Ok Hasta el momento Ikari me parece Bastante interesante Pareciera que va a tener Un buen daño Habrá que verlo ya en acción Daredevil Uniforme nuevo Unetra de defensor Usando a Daredevil Jessica Jones Luke Cage Llegarán un nuevo uniforme Y usarán toda la ciudad Nueva York Y más allá De sus habilidades mejoradas Vemos que se mantiene Siendo superhéroe Lo cual F Si hubiese sido villano Mira Pegaría perfecto Pero claro Es superhéroe Como tiene que ser Efecto del uniforme Cuando Doceas Se aplica a ti 30% de recuperación De la vida máxima PVP bro PVP Stunt Stunt Nada más Habría el número 2 Stunt y blind Nada más Habría el número 3 Contraataca Cuando atacas Como ya lo dije Cuando En el análisis Del directo de ayer Pues lo deja presionado Igual que esta De acá Igual que Bueno Esta Tú la puedes dejar Presionada Y esta también Pero El de El estilo El surfer Es diferente Es al contacto Te topan Y explota Si no te topan Se queda el solo cargado No tiene que dejarlo presionado Entonces Esa nueva modalidad Lo están implementando Supongo Claro No sé si viene de antes De que Tú Lo presionas El contraataca Hasta que te dé tu gana Pero ahí está Se aplica a ti mismo Anemigo Perdón Stunt Fractura Paralicio con la demonidad Pero este men No va a ser a Vike Así que ni miren eso Además de que es super héroe Pues todo F Se aplica a ti mismo 50% de chance De perforar todo esto 100% de chance De ser inmune A todo el daño Incrementa el daño En 80% O sea una sola vez Con un ataque Durante 8 segundos Acumula 10% del daño Verdadero infligido Al enemigo Y El daño acumulado Bla 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 Y te aumenta un 1% Lo cual es bastante Porque fíjense Eso es un 1% Pero normal sería un 0,6% De aumento más del daño Pero igual Tampoco es que sea La gran diferencia supongo Habría el número 4 Stunt Incapacitación Reducción de un 60% De todas las defensas Acumula es un 60% Se aplica a ti invencible Y A ver Incrementa Todos los ataques Y la defensa En 35% Y toda la bla bla Se en 10% Está bastante Bastante fuerte La verdad Habilidad número 5 Stunt Fractura Incapacitación Remover el buff Activo del objetivo 60% de reducción De todas las defensas Acumula es un 60% Con ignorar inmunidad Ese es el El uniforme completo Lo que tiene Un poquito de reducciones Un poquito de aumento Un poquito de eso Un poquito de aquello Un uniforme común Y corriente La verdad A ver Luke Cage Uniforme Nuevo También por cierto Este es Velocista Jessica Combate Luke Cage Combate Y Iron Fist Combate Superhéroe Ya sabemos que se queda igual Por cierto ¿Cuál es el efecto Uniforme? Ah ya lo vimos La F esta El efecto Este uniforme Se aplica A todos los defensores Ignorar el target Doge by Que mal Loco O sea Ignorar esquiva En 35% Eso es lo que Eso es lo que Tú se le vas a aplicar En vez de ser un 50% De todas las defensas O algo así Madre mía Pero bueno El liderazgo Se aplica A todos los defensores Aliados Cuando estés Debofeado 100% De convertirte 100% Inmunidad Daño físico Lo que ya tenía Y remove el buff Ah mira Liderazgo Bastante roto Para 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 pvp Ya tú no estás Sacrificando Que te metan De buff Por Por la inmunidad Al chance De que te Que si o que O sea Si tú te metes Un ataque Donde Hay físico Pues puedes meterlo A él Y si hay alguien Que mete muchos Stunts O buff Y cosas así O debuff Perdón Como Jean Grey O controle mental O lo que sea Pues también puede servir Aunque claro Perderías esto de acá Así que hay que utilizarlo Inteligentemente Pero sigue siendo conquista De hecho lo mejoraron Para que sea Para conquista De verdad La pasiva Cuando tu vida Baja por el 99% Recupera un 5% De la vida máximo Lo cual también es brutal Porque según yo No recuperaba vida antes O no así al menos Entonces ahora recupera Muchísima vida La pasiva de tier 2 Se aplica A este mismo 30% De incremento De la vida Lo cual es bastante Refleja 100% Del físico Del daño físico Infligido No puede incrementar A más El 150% Del daño Reduce Todos los daños Recibidos En 30% O sea Pasiva Para hacerlo Un tanque Mega OP Habilidad número 1 Stun Nada más Habilidad número 2 Nada De hecho Nada Simplemente nada Simplemente un daño Y ya Habilidad número 3 100% De ese inmunato Del daño Ahí está Incrementa El ataque En 15% Por cada 1% De daño Ah Esto acumula El daño Pero que te hacen A ti No la típica Acumulación del daño Infligido al enemigo Sino el que te hacen A ti Como yo lo había Imaginado Pero me imaginé Que te incrementaba La vida Pero no es así La vida No te la incrementa Solamente te aumenta Un poquito el daño Pero es por la Acumulación de daño La habilidad número 4 Stun Incapacitación No mueve el bus Activo del objetivo Reduce un 35% De todas las defensas De acumular Hasta un 35% De eso O sea que no se Estaquea nada Porque dice que se Estaquea Si es Justamente Lo máximo Pero bueno Y la habilidad Número 5 Uh Huff Activa De ignorar Ah Esto Esto Oh Mira muy bien Eso es para Antman Y todo Eso es un Violar Literalmente Porque esta habilidad Número 5 Golpea Incluso Los que están En Einframe Que tienen la X Que no pueden ser golpeados Bueno Ignorar Ignora eso De stun Justamente stun Para neutralizarlo Y que deje de moverse El pinche Fractura Durante 5 segundos Se aplica a ti 50% de chance De perforar Perdón Toda esta vaina Invencible Y te da invencible Durante 5 segundos Lo cual Pues nada Este men Conquista Ya lo dijimos Desde el principio Si Agüita Relax Ya comenzó Esta vaina Y eso Que está silenciado No sé Que tiene Mi Voy a tener que Desinstalar E instalarlo No sé No sé Que tiempo Tenga apareciendo Las notificaciones Porque Uff Uff Si apareció Algo en pantalla Todo es mentira Tiene una loquera Rara Que si le doy A play Aquí Miren Empiezan a aparecer Cosas que no son ciertas Lo último que sucedió Fue que alguien Se hizo miembro Pero cada vez Que cierro Y abro el programa Pues empieza A cargar Todas Notificaciones Desde los primeros días Así que Uff Tengo que desinstalarlo E instalarlo En fin Vuelvo y repito Nada de lo que vieron En pantalla Es cierto Nada Luego pensarán Que soy rico Mierda El men está grabando Un video Y le donan No sé cuánto A cada rato No, no, no Tranquilo Bueno Esos son No son muy viejas Nada Continuamos Jessica Jones De nuevo Cuenta 1050 Por cierto Normal El poste normal Vemos que El superhéroe El combatiente El efecto De la uniforme Es activa Cuando tu vida Está por debajo De un 35% De la vida Se aplica A todos Los defensores Reduce Todo el daño Recibido En 95% O sea Literalmente Cuando te estás Muriendo Porque un 35% Es como que Ya tú te amas Para allá Que para acá Ahí se activa Un efecto Que te reduce Todo el daño En 95% Durante 10 segundos O sea Literalmente Te entra Solamente Un 5% Del daño Para conquista Eso está roto Pero volvemos Lo mismo Es conquista No hay nada más Al que le guste Conquista Perfecto Está brincando En un pie Y es obligatoria Prácticamente Porque te metes Con este Y te metes Con Luke Cage Los dos en 2.5 Y el mismo Iron Fist Y GG Porque con un 5% Del daño Que te empiezan a hacer Por bajarle la vida Al 35% A esta woman Tú le metes Un CTP de regeneración Que al 50% Ya le saca Un escudo de vida O uno de De lo que sea Que la defiende Un poquito Aunque sea Para que No la one shoten Y le bajen Gradualmente la vida Pues GG La pasiva de tier 1 Se aplica A ti mismo Un 50% De chance No 50% De aumento De todos los ataques 100% De chance De ser inmune Al control mental La de tier 2 Se aplica A todos los defenders Aliados Al parecer 50% De incrementar Todos los ataques Mira Esto es una potenciadora Literalmente Para los defenders 100% De ser inmune De ser inmune Mental Activación red Cuando tu vida Está por debajo Del 35% Se aplica a ti 25% De recuperación De la vida máxima O además de eso Se recupera un 25% Cuando está en 35% Es decir Que ya literalmente Se queda Con un 60% De la vida Luego de que Estos dos efectos Se han activado Que lo cual Está bastante bueno La verdad Dice que Desde el principio Dije que iba a ser La mejor cita Pero claro No es para lo que Está enfocada Lo que yo quería Que fuera universal Que tuviera Mamadismo Para PVE Fernan F Power Woman La pasiva De tier 2 Super armadura Toda la defensa 30% Refleja 70% Del daño físico Infligido Recibido Perdón Incrementa El daño De la habilidad En 30% Y daño adicional Y daño adicional En 30% Ok Hablera número 1 Stunt Nada más Nada más Nada más Hablera número 2 Stunt y fractura Hablera número 3 Esta vi que acumula daño En habla de ataque Esta Esta es Esta ataca Incluso a los que están Con el line free Ah no Esta no acumula daño Ni siquiera Stunt Silencio 100% De fallar Dos ataques Al parecer Incapacitación Remueve el buff Activo del objetivo Durante 2 segundos Se aplica a ti 100% De chance de ser inmune Todo el daño Habilidad número 4 Stunt Se aplica a ti 40% De incremento De todos los ataques Durante 10 segundos Eso no es una vez Lo cual es potenciadora La habilidad Lo cual está bien Y se aplica a ti Stunt 15% De reducción De todas las defesas Como el hace un 55% Con una re inmunidad Se aplica a ti Mensible 5 segundos Incrementa todo el ataque Y la defensa De 35% La velocidad del 5% Y el índice crítico En 35% Remueve la capacitación Durante 10 segundos Hasta el momento Jessica Jones Me parece la más interesante Pero este también Lo vi bastante bueno A ver Efecto del uniforme Iron Fist Sigue siendo combatiente Sigue valiendo 2050 Sigue siendo superhéroe Y pues nada Lo mismo Cuando tu vida Está por debajo Del 50% Se aplica a ti 30% de recuperación De la vida máxima Invisible 5 segundos Wow Para conquista Liderazgo Se aplica a todos los defensores Incrementa el 60% De todos los ataques Wow Que bonito El liderazgo Que debería tener Este cabezón Que ni siquiera Tiene liderazgo Aquí porque sigue siendo La misma porquería Pero wow Que bonito Yo sabía que es Yo sabía que era interesante En el live stream Lo dije Mira El que menos me llama la atención Va a ser al final El más bueno Mira ese liderazgo Eh Activación 10% De chance De Eh La pasiva es Activación 10% De chance Cuando atacas Ah ok Se aplica a ti mismo 30% De incremento De todos los ataques Eso es como Que se yo Eso es el WoW Está bien Se bufea Eso es un mini Mini proc Que tiene activado Prácticamente Eh Pasiva de tier 2 Se aplica a ti mismo Eh Incrementa El esquiva garantizado En 35 Incrementa El índice crítico Garantizado En 35 Incrementa El año de la habilidad En 25 Y el año adicional En 25 Habilidad número Eh Que Ah Eh Habilidad número 2 Directamente Si la 1 no está La 1 parece que se queda igual Parálisis Con vulnerar inmunidad Nada más Eh Habilidad número 3 30% De incremento Del De ataque a energía Durante 7 segundos Energia Energia Atac El es ataque de energía O el es físico Ya yo no estoy Ya yo no entiendo nada El ataque a energía El de 7 segundos 100% de Ser inmune a todo el daño Durante 5 segundos Como es la 10% del daño Infligido Al enemigo Si va Ya sabemos todo eso E incrementa 1,2 Ya le dije que 0,6 Lo normal 1% es bastante Y 1.2 Pues todavía más Así que está bastante bien Hablé número 4 Inflige 40% De daño de quemadura Cada 1 segundo Stun durante 3 segundos 10% de reducción De toda la defensa Acumuladas un 50% Con vulnerar inmunidad Wild very good Inmortal attack Habilidad número 5 Stun silencio Se aplica también 50% de chance De perforar Toda esta vaina Incrementa todos los ataques Y la defensa en 40% Todas las velocidades en 1 Y el índice crítico en 40% Remove la incapacitación Durante 7 segundos Esos son todos los uniformes Los efectos que tienen Lo cual es tan bueno Algunos más que otros Pero la verdad Muy F El que más me sorprende Y ya lo dije al principio Iba a ser Icarus Y fue así 10 nuevos héroes potencial realizados Vemos que es Iba a decir Adam Warlock Icarus Black Cat Modoc Luke Cage Electra Jessica Jones Mystic Knight Hellcat El hombre este El Lebracer El absorbente Y Titania Alcanzar al nivel 70 Habla definitiva De el Devil T3 Quieres saber En el concepto de la guía Bla 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 Aquí está el T3 Silencio Durante 2 segundos 100% de Fallar el ataque Durante 10 segundos Se aplica a ti Ignorar Ay que F Este T3 Dios mío 40% de aumento De todos los ataques Durante 10 segundos Nada me parece un T3 Tan normal Pero tan normal Pero tan normal Que no lo voy a subir nunca En mi vida Luke Cage Iron Fist Jessica Jones Potential Awakening Se han agregado El potencial de estos héroes Estas son La Especificación Es exactamente La misma Por eso la pusieron Junta Así que voy a leer Una sola Stunt Durante 3 segundos Paralisis con hermoneidad 2 segundos Se aplica a ti Incrementa el índice crítico En 35 El daño crítico En 35 Ignorar T7 Invencible 8 segundos Remove el buff Durante 7 segundos Incrementa El daño Una vez Durante En 50% Durante 10 segundos Incrementa Todo el ataque En 25 Durante 40 segundos Un 2.5 Muy genérico Que si se combina Siempre se cancela Lo que son así Que te aumenta En 25% O sea que te bufea Casi siempre se cancela Casi siempre No siempre Ahí está Es exactamente La misma Normal Jefe Modo difícil O sea Modo Dificulta leyenda Perdón Mephisto Se ha añadido Aquí está Difícil y pico Porque ya lo vimos Que tiene incluso Más barra de vida Que Que nul A ver Voy a leerlo Rápido 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 A ver Para bloquear a Mephisto Por primera vez Debes superar Los desafíos A continuación Completa world boss Ultimate 5 veces Para los 9 World bosses Que tienen la dificultad Ultimate A lo misma mierda O sea Todos los jefes De nuevo Matarlos 5 veces Antes de poder Debloquear a Mephisto Se agregaron Varios requisitos De entrada De medida De avanzada A cada dificultad Y solo los héroes Que cumplan Los requisitos Pueden ingresar Las Las principales recompensas Para completar la etapa Son las siguientes Aumentos Porcentuales De potencial De los héroes Y aliados Participantes Recompensas Por cada nivel De conquista Myris CTP De regeneración CTP Reforening core Materiales De nivel 2 Y 3 Como recompensa De financiación De etapa Conquer reward Esto es lo que te va 200 en total 2 CTP 300 de madera De valor 10 World Chess 1950 De esto Y 2000 De esto Estos son Por todos los niveles Los 99 niveles Creo que son Stage class Rigo Eso es lo que te puede dar Cada vez que lo pasas Te puede dar El Myris CTP De regeneración Los cubos Todo lo que te da Null Excepto No te da bendiciones Ni nada Aquí te da De tipo Combate Blast Speed Y Universal Te da Todos Te da Todos los tipos Lo bueno ¿Verdad? Malo fuera Que solamente Te dirá De detonación Porque el crack Es de detonación Los fenómenos De cubos cósmicos Están garantizados Al 100% Al superar La restapa De mi Fito Lo mismo que no El de 15 A 50 Garantizados Y un extra Que te puede salir Y si es jefe del día Te pueden salir Hasta 3 Hasta 3 Los de 15 A 50 Garantizados El que te puede salir Por suerte Y el que te puede salir Como jefe del día Eso ya lo hemos visto Se ha añadido Contribución semanal De la recompensa De la alianza Contribución Para promover Su alianza Se ha agregado La contribución semanal De la alianza La contribución semanal Se acumulará A medida que los miembros De la alianza Obtengan contribución diaria Al comentar Misiones de misión Y misiones épicas Los nuevos miembros De la alianza Podrán contribuir Después que se establezcan La contribución semanal El valor del acumulado No se verá afectado Incluso a sus miembros De la alianza De abandonar la alianza Cuando haya alcanzado Los puntos objetivos De la recompensa Que se vuelvan Iniciar sesión En el juego Al crear una nueva alianza La recompensa De contribución Después de los puntos De contribución semanal Actuales O sea Tú puedes hacer Esta donación Y cuáles son Los Ah no Estos son Los Bueno Me parece Un medio F Pero bueno Es algo más Para la alianza Para darle un poquito Más de importancia Estar dentro de una alianza La punta de contribución semanal Se retala todos los jueves A las 3 pm Lo típico Recompensa de contribución De la alianza Daily Contribution 90.000 Debete haber puesto 100.000 al menos En el mable Crear ticket 35.000 Recording house Semanalmente 1.300.000 Me parece Perfecto Más oro Mejor Pero claro Te están poniendo A donar Un montón de cosas Y todo eso Semanalmente Por contribución 670.000 O sea Que se añade Se suma Perfecto La recompensa Se basa en la adquisición De recompensa De contribución Diaria semanal Contribución de la edad Nueva temporada Del future pass La nueva temporada Del future pass Después de la actualización Es esta Normal Pues 20 biometrias Y justamente Para reclamarlo Lo típico Vemos que tenemos Aquí el de WandaVision Por lo menos Algo de WandaVision Metieron Y aquí Este es Ghost Rider Al parecer Creo Si Espíritu de la venganza Es el Ghost Rider Me parece bonito El de Wanda El de WandaVision O Wanda Como le quieran decir La verdad que está Bastante cool Yo estoy obligado A comprar esta mierda Y reunir la ficha Para el Tier 2 Para el Mega Vale De Tier 2 Este de acá Que no lo voy a comprar Aquí Sino que voy a esperar El gratis Para subir a Valkyrie Porque se los prometí Tengo que hacerlo Aquí están Aquí está el de Wanda Uff Brutal Están bonitos todos Están muy bonitos Pero yo me quedo Con el de Wanda Y es porque Es el que voy a tener Voy a tener el de Wanda Obviamente Los efectos futuros Pasan a aplicar Inmediatamente Eso lo sabemos Aquí está La colección Solamente Los 4 uniformes Y Max Upgrade Se ha mejorado Para poder Pasar de 21 A la 25 A la vez Ah ok Ya Del Max Upgrade Wow Upgrade Lo que tienes Del 1 al 16 Que le das Puff Y de golpe Te sube el 16 Bueno También va a estar Para subir Del 21 al 25 Sin necesidad De estar 1 Me parece bien El entrenamiento De agente de misión De Academy Shield Wow Eso se añade Una nueva Se ha combinado El texto De la descripción Gambit Excalibur Se ha combinado Para el nombre De la habilidad De sugerencia De uso De personaje Anterior Roger Flush Cambia Carlson Claro Porque había Dos habilidades Que se llamaban Exactamente Igual Etiqueta De agresiva Flam Physical Mind Se ha corregido La animación De Deadpool Se ha eliminado La tienda De fichas De honor De la tienda Las fichas De honor Resantes Se cambiaran Por 100 De oro Por fichas Al salir Al salir De la pantalla Del juego Durante El cierto periodo De tiempo Hasta la batalla Capitán América Sharno Reyes De habilidad Suprema Defensor Legendario 30 Aniversario Se ha mejorado Algunas habilidades Pero se pueden usar Fícilmente En World Wars Legend Ok Corrección De héroes Corrección Del juego Perdón Ay no Estos son Errores Y vainas Que no sé Si ponerme a leer Pero bueno En general Aquí está Prácticamente Toda la información De la actualización Una actualización F Ven que Incluso La información No es muy allá Que tú te pongas Como analizarla Ni nada de eso Así que bueno Ahí está El anuncio Del mantenimiento En general Y en resumidas cuentas Un héroe nuevo Cuatro uniformes Diez héroes potencial Con el potencial Desbloqueado Para nivel 70 Contribución Semanal De la alianza Una nueva modalidad Para que la alianza Pues te dé un poquito Más de contribución Por contribuir Nueva temporada Del futuro de paz Ya vimos que el icono Especial Por el normal Es En el normal Te van a dedicar Y al final de todo Como para desbloquearlo Es un personaje Premium Y El icono Del Del avance Primero Es de Wanda Y el otro Es el de El de No me sale El de Ghost Rider Nueva colección De uniforme Ya vimos Cuatro uniformes Que hay Otra información Que son cosas De errores Y corrección Del juego Que son dos cosas De errores Pero te las dividieron En dos Porque hay una Que es para jefes Y toda esa porquería Y lo otro Para nivel general El juego Que está todo Bugueado Como siempre Adelación de recompensa De mantenimiento Esto cuando salga De mantenimiento Te van a 100 de energía Un héroe de 5 estrellas Y un boss point De 50 Pero nada chicos Este es toda Todita la información Que tenemos De los detalles De la actualización La verdad Que pues Vuelvo y repito Actualización F Estoy casi seguro Que el jefe El jefe No El de 3 De mitad de actualización Será Icaris Este señor La verdad Que pinta bastante bien Es el primero Que te muestran Y la verdad Que bueno Tiene buen liderazgo Tiene Tiene 3 Las 3 temporadas De la BX Te la cancela También parece muy bueno Para pvp Aunque ni tanto Así que Sería 1 de pvp Y 4 personajes De pvp Porque literalmente Todos los otros Son para pvp Y tierra de sombra Y algún jefe mundial Ahí me dio chafa Mephisto por cierto Que se ha agregado También está Mucho más difícil Tiene alrededor De 65 barras de vida Lo que pasa Nosotros en el directo Fue que Dedujimos esto Porque Null tiene 104 millones de vida Y este tiene 114 millones de vida O sea que Son unas cuantas Barras de vida Más Incluso que Null Te calculamos Que es una 62 a 65 Barras de vida Y encima de eso Pues todas las dificultades Que tiene Que si no habito El directo de ayer Pueden verlo Para que vean Mi resumen Y mi opinión al respecto Así que nada Muchísimas gracias Por ver el video Hasta aquí Si te gustó Apóyame con un like Sobre todo Por la amanecida La madrugada Y todo lo que hice Para poder traer El video tempranito Muchísimas gracias Por todo Espero te haya gustado Y si es así Apóyame con un likecito Suscripción Déjame tu opinión Al respecto No le hagas caso A los letreros Que salieron en pantalla Y cuídate Dios te ama Chao chao Nos vemos Chao 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 chao